Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 626. En este episodio del podcast, que ya es bastante denso si has visto el título del episodio GPG, firmas, cifrados y Android, te voy a hablar sobre precisamente eso, sobre GPG, firmas, cifrados y Android. Y en concreto te voy a continuar hablando, bueno, pero no mucho sobre el tema de los GitHub Actions. Quiero decir que te lo voy a hablar ya de forma completamente tangencial, en tanto en cuanto ha sido precisamente eso lo que ha desencadenado este nuevo episodio del podcast. Y es que las modificaciones, bueno, básicamente todo esto ha venido porque lo que he querido es mejorar mis flujos de trabajo, aprovechando una herramienta de la que estoy preparando un tutorial, pues aprovechando este tipo de herramientas que son las GitHub Action, pues ir aplicándolo al desarrollo de aplicaciones, sobre todo al desarrollo de las aplicaciones relacionadas con Ubuntu. Todas aquellas aplicaciones que durante tanto tiempo he estado empleando, ¿no? Por ejemplo, My Weather Indicator o Touchpad Indicator o incluso CPUG, de la que te hablaré también ahora. Bueno, pues todas estas aplicaciones las he estado desarrollando de una manera, pues, bastante manual durante todos estos años. Pero claro, ahora con la llegada a mis manos de una herramienta tan potente como las GitHub Actions, he querido emplearlas. Y he querido emplearla, o sea, he querido utilizar las GitHub Actions para mejorar este flujo de trabajo y aumentar mi productividad con ellas. O mejorar, o mejorar simplemente cómo trabajo con ellas. En el sentido de que hasta el momento lo hacía todo de forma manual, aunque tenía determinados scripts y determinadas herramientas que me ayudaban, ahora ya no necesito de todo esto. Quiero decir, ahora, básicamente, muchas de las cosas que hacía a mano las puedo mejorar. O operativas que hasta el momento las hacía de una manera, digamos, poco ética o poco técnica, ahora las hago de una forma más técnica. O incluso las mejoro. ¿Vale? Todo va a ser gradual, pero para que te hagas una idea. La cuestión es que hace unos días, y yo esto creo que lo comenté en el episodio anterior del podcast, me abrieron una issue, me comentaron que había un error en My Weather Indicator, y lo actualicé. Después de esa actualización, me comentaron que había otro error más. Esto siempre suele suceder así. Total, que lo volví a actualizar. Y en ese momento caí. Bueno, pues vamos a aplicar esto de las GitHub Actions para, digamos, para mejorar el flujo de trabajo. En el sentido de que, por ejemplo, la publicación directa en los PPAs, poder hacerla nada más subir yo una nueva versión de mi aplicación. Es decir, cuando subo una nueva versión, pues que directamente se publique en la PPA y no tenga que hacer yo nada. Y esto es un poco lo que he estado haciendo. Pero no solamente esto, porque todo ha derivado en el tema de las claves GPG, que te contaré ahora en el episodio del podcast. Y no solamente esto. Y es que, habitualmente, lo que hago es, me voy esperando a tener suficientes issues, a tener bastantes reportes de algún error en las distintas aplicaciones, para ir enfrentándome a ellas. Básicamente porque le tengo que dedicar tiempo a poder ir corrigiéndolas. Y como hay una parte que es completamente manual, todo esto de subir y tal, pues me llevaba tiempo. Ahora, con el uso de estos flujos de trabajo, pues la ventaja que tengo es que puedo acelerarlo todo más. En el sentido de que es simplemente corregir el error, comprobar que funciona, subirlo, ya se crea la nueva versión, ya se despliega, etcétera, etcétera. Entonces, y para empezar, vamos directos al turrón. Te voy a hablar porque me estoy enrollando muchísimo y lo que te quiero hablar un poco es de todo esto. Y voy a empezar primero por las GitHub Actions, para que veas un poco las que estoy haciendo y que te hagas un poco una idea de por dónde van los tiros. La primera es que, normalmente, hasta el momento, siempre he trabajado sobre la rama master. Y siempre he trabajado sobre la rama master, digo, para este tipo de aplicaciones. Y esto es un poco más técnico porque solamente trabajo yo. Esto no es excusa. Quiero decir que debería de trabajar sobre una rama de desarrollo y cuando ya tengo todo preparado, mezclarla con la rama master. Bueno, pues esto ya lo he corregido. Y lo he corregido de manera que cuando yo solamente voy a trabajar con la rama de desarrollo y simplemente con poner un comentario de patch minor o mayor, lo que va a hacer ya es, en función de eso, hacer un merge sobre la rama main. Bueno, esto es un poco técnico, pero para que te hagas una idea. La siguiente es el tema de la publicación en los repositorios. Y es que, como te digo, esto es algo que, si bien lo tengo medio automatizado, incluso había creado un Dockerfile para poder hacerlo, pues lo cierto es que, ¿por qué tengo que hacerlo de esta manera? Teniendo una herramienta tan buena como la GitHub Actions. De manera que cuando yo directamente mezclo a main, lo que va a hacer es publicarse para las versiones actuales, por ejemplo, para la 20.04, para la 20... Perdón, para la 20.04... Bueno, para las que están ahora en funcionamiento, para que te veas a liar. Y esto ya lo he conseguido hacer. Y de hecho se han desplegado ya las últimas de My Weather Indicator y CPUG, que te contaré un poquito más adelante. Y luego había otro problema, y es los ISUs. Y es que un ISU es cuando alguien te reporta un error, por ejemplo, ¿no? O te pide una mejora. Bueno, pues esto de los ISUs yo no me enteraba. De hecho, no me entero todavía. No me entero porque si el ISU no se te asigna a ti, no te llega ningún mensaje. Sí, probablemente pueda ser que pueda conseguir hacer una notificación sobre esto para que me llegue. Pero hasta el momento no lo tenía. Con lo cual, tú me podías hacer un reporte y yo no contestaba. Yo no contestaba porque no me enteraba. Y entonces tú podrías pensar, bueno, este tío que siempre está pidiendo que es el feedback, que si no sé qué, que le reporte los errores, que pitos y flautas, y luego no hace ni más remoto caso. ¿Esto qué es? Bueno, pues realmente es un problema que tengo yo porque, claro, con trescientos y pico repositorios, pues no miro todos los repositorios. Siempre los dejo de lado. Y luego, por otro lado, claro, lo más interesante sería poder asignarlos. Bueno, pues he creado otro elemento, otro workflow que cada vez que alguien abre un ISU directamente se me asigna. Como estoy yo solo, pues lo tengo fácil. Y evidentemente me va a llegar una notificación. También podía haber hecho que directamente me llegara una notificación utilizando Telegram o utilizando Matrix. Pero bueno, al final, ¿para qué? Bueno, esto es un poco los GitHub Actions que he estado trabajando sobre ellos. El de mezclar de la rama de desarrollo a la rama de Master o la rama Main para estar trabajando solamente sobre la rama de desarrollo. La publicación en los repositorios de Ubuntu y la asignación de ISU. Y esto ha venido directamente con dos herramientas, con dos aplicaciones. La primera aplicación es My Weather Indicator, que es una aplicación para el escritorio de Ubuntu en general, aunque también lo puedes utilizar en Debian y lo puedes utilizar también en Linux Mint. Incluso se puede aportar a otras herramientas. Bueno, estas tres, la cuestión es que es bastante sencillo en el sentido de que lo puedo publicar. Bueno, como te decía, My Weather Indicator se trata de una aplicación de estas que se sitúan en la barra de notificaciones, te pone un pequeño indicador y cuando tú haces clic sobre él te muestra la actualización del tiempo, la previsión meteorológica y bastantes cosas. Es bastante interesante y funciona bastante bien. Tenía un par de errores. Un error con la última versión de Ubuntu y es un gráfico en el que te muestra la evolución meteorológica. Y luego en la última versión, el último día, no me acuerdo exactamente qué error, que también he corregido. Y luego la otra aplicación es CPUG, que de estas seguro que has oído hablar no de CPUG, sino que CPUZ y cosas de estas, que lo que te muestra es información relativa a tu hardware. Aquí he corregido un par de errores que habían surgido y me queda ahora dos cosas. La primera de las cosas que me queda por hacer es pasarla a GTK versión 4. Actualmente está GTK versión 3. Y la otra que me queda es hacerla más atractiva. Van a ir a la par, pero bueno, lo primero era corregir los errores, que habían un par de errores respecto al formateo por un lado y respecto a alguna versión de alguna aplicación que no estaba incluida. Todo esto ya lo he corregido. Y bueno, pues estas dos cosas ya las tengo resueltas. Y ya están subidas. ¿Y a qué viene todo esto del GPG y qué es todo esto del GPG? Bueno, el GPG no es ni más ni menos que una clave público-privada. Esto de las claves público-privada, que seguro que has oído en alguna ocasión hablar, se trata de que tú tienes una clave privada tuya y tú a mí me das una clave pública. Entonces tú lo que haces es con la... O sea, tú me has dado tu clave pública. ¿Vale? Si yo te quiero enviar a ti un cifrado, un correo cifrado o un mensaje cifrado, yo con tu clave pública cifro el mensaje. Y te envío el cifrado, el mensaje cifrado. Pero tú eres el único que tiene la clave privada, con lo cual eres el único que puede descifrar ese mensaje. Bueno, pues esto es un poco el concepto de la clave público-privada. De la misma manera también puedes cifrar no solamente mensajes, sino también puedes cifrar correos electrónicos que al final lo que haces es cifrar el contenido. Y además también puedes firmar. Esto de las firmas se utiliza tanto para GitHub como para, por ejemplo, el cifrado de los correos paquetes, de los paquetes de Ubuntu, por ejemplo. Y es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa al final es lo de siempre, que no te acuerdas. No te acuerdas de cómo iba esto del firmado de claves. Así que me ha tocado escribirme un articulillo que publicaré en los próximos días sobre cómo puedes crear una clave público-privada, una clave GPG, cómo puedes subirla a los repositorios de claves de Ubuntu, cómo puedes crear una copia de seguridad tanto de la clave pública como de la clave privada para distribuirla. Bueno, la clave privada para tenerla tú, pero la clave pública para distribuirla entre otras personas. Y todo esto pues ha estado bastante interesante porque, bueno, he tenido que copiar la clave privada a los repositorios. Bueno, a GitHub como un secreto para poder utilizarla. Todo este tipo de cosas que, como te digo, normalmente no hago. Y claro, como no la hago, pues es que no me acordaba de absolutamente nada. No me acordaba ni cómo iba el anillo de claves. No me acordaba de nada. Y al final, pues bueno, a base de escribir el artículo, lo he recordado todo. He visto cómo se subía. Y luego tiene una cuestión muy interesante. Y es que, por ejemplo, en el caso de Ubuntu, cuando creas una clave público privada, una clave GPG, te la añades a tu perfil. Una vez añadido tu perfil, tienes que confirmar que te la has añadido. ¿Y cómo lo confirmas? Bueno, lo que hace Ubuntu es enviarte un correo electrónico donde el cuerpo del correo está cifrado y lo tienes que descifrar precisamente con la clave privada cuya clave pública ha subido. Y aquí es donde me surgía el problema. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo descifro? Bueno, cómo descifro es relativamente sencillo en el sentido de que simplemente tienes que desde un terminal hacerlo. Pero yo digo, ostras, y esto no se puede hacer directamente desde Android, por ejemplo, que pueda haber el mensaje descifrado. Yo hasta el momento he estado utilizando un cliente de correo electrónico de Android que yo creo que he contado en algún episodio del podcast anterior, que se llama Spark. ¿Quiero recordar? A ver. Yo creo que se llama Spark, que te lo voy a decir ahora mismo. A ver si lo tengo aquí. Sí, Spark. Se llama Spark. Pero este no permite hacer precisamente esto. Y claro, ahora con el tema este que te conté en el episodio anterior del podcast de la tablet en mi mochila, etcétera, etcétera, pues digo, ostras, sería muy interesante poder mandarme correos cifrados y hacer este tipo de cosas que normalmente no hago. O sea, quiero decir, ha sido más un capricho que otra cosa. Y entonces he encontrado otro cliente de correo que es bastante más austero en la presentación, pero que tiene... La verdad es que la configuración es tremenda. O sea, te pones a configurarlo y aquello es tremendo, pero tremendo, tremendo. Total, que se llama Fair Email. Te lo dejaré en las notas del podcast para que lo veas. Bueno, pues esta herramienta Fair Email lo que te permite, aparte de configurar tus cuentas, etcétera, etcétera, y como el resto, es también poder ver correos cifrados. Para tanto cifrar correos como descifrar correos. Y para eso utiliza otra herramienta que se llama Open Keychain, que lo que te permite es hacer esto. O sea, se apoya en otra aplicación de Android. Claro, esto es bastante rollo, ¿no? El tema de cuando te tienes que instalar la configuración de todos los correos. Yo actualmente estoy gestionando 4 o 5 correos, los míos personales y los de otras personas. Entonces, claro, me los he configurado en mi correo electrónico, en mi Android, con Fair Email, pero claro, luego me los quería pasar a la tablet. ¿Y cómo lo hago? ¡Menudo infierno! Esto de configurar correos electrónicos y tal, al final, es realmente pesado. Esto se tiene que sincronizar de alguna manera. Bueno, pues actualmente es relativamente sencillo. Android te permite entre dos móviles o entre dos dispositivos Android sincronizar un archivo y justo Fair Email te permite básicamente crear un archivo de configuración y con ese archivo de configuración lo puedes exportar al otro dispositivo utilizando la herramienta de sincronización que tiene Android. Y la verdad es que ha sido bastante sencillo. En seguida tenía tanto la tablet como el móvil los dos sincronizados y además la sincronización que utiliza Fair Email es bastante mejor que la que utilizaba Spark. Básicamente, en cuanto te llega un correo, lo tienes. Yo realmente esto de tener los correos completamente sincronizados tampoco me importa porque, como ya te he contado en algún episodio del podcast, yo utilizo por debajo Matrix para estar al tanto de todos los correos electrónicos, pero me ha parecido muy interesante. Sobre todo, y ahí es lo que realmente me parece súper interesante, es la posibilidad de utilizar la tablet ahora para escribir correos electrónicos. Porque hasta el momento, bueno, los correos electrónicos que tengo en Gmail, pues los escribo directamente desde el navegador y cuando tengo que contestar un correo electrónico desde el móvil, la verdad es que es un poco suplicio. Y esto es algo que realmente he echado de menos. La posibilidad de escribir más. Sobre todo cuando alguien me escribe un mensaje y no le puedo contestar o le contesto después de un tiempo porque no tengo fácil acceso al tema de las contestaciones de correos electrónicos. La verdad es que me ha sido bastante curioso tanto el tema del cifrado como el tema de poder utilizar las claves público-privada, que evidentemente también me las he podido pasar. Y aquí viene otra gracia, otra gracia bastante interesante. Y es cómo puedo pasarme, bueno, aparte de utilizar esta herramienta de sincronización de Android, también tienes otra posibilidad que es bastante interesante. Y es, claro, aquellos que tenemos un cell hosted, pues simplemente tienes una herramienta como puede ser File Browser, allí te subes todos los archivos que tú quieras y luego te los descargas. Con lo cual lo tienes muy sencillo. La verdad es que precisamente el otro día me mandó un mensaje Pedro Mosquetero Web sobre un tema de cell hosted y ahora me doy cuenta de la importancia que tiene todo esto del cell hosted. No solamente por el mensaje de Pedro, sino también porque todas las posibilidades que nos abre el mundo de cell hosted. Las posibilidades de cualquier cosa. Por ejemplo, tu música, ¿no? Que estaba hablando el otro día en un podcast que me invitaron, de Filipinos, pues estaba hablando con él y le estaba comentando pues precisamente eso. Que actualmente estamos muy vendidos a plataformas como pueden ser Spotify, donde todo lo tienes con ellos, pero tu música, la música que has comprado durante todo el tiempo, pues ya no la tienes. Y sin embargo, utilizando soluciones como puede ser el cell hosted, tener un servidor por el que estás pagando 6 o 7 euros, pero que te está aportando mucho más de lo que te aporta Android. Digo, perdón, de lo que te aporta Spotify. Porque tienes eso, tienes vídeo, tienes de todo y todo por el mismo precio. Bueno, pues un precio bastante más reducido que el precio de Spotify o de Netflix. La verdad es que es una pasada. En fin, que me he ido por los derroteros y he empezado hablándote de certificaciones, de certificados, de cifrados, de GPG, de Android y he terminado con todo esto. En fin, nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Esto es un poco las cosas. Has visto ya que le he empezado a sacar mucho partido a Geek Actions. Estoy escribiendo todo el tutorial para que tú también le puedas sacar todo el partido. Es muy sencillo. En total, es cuestión de prueba y error. Y la verdad es que enseguida le sacas partido. Y nada más. Esto es un poco lo que quería contarte. Ya sabes, una valoración en iVoox, en Spotify. Me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde vas a encontrar fantásticos podcasts. Puedes participar en esta red entrando en Telegram, en t.me barra Wintablet Info. O también puedes participar, por supuesto, en el grupo Atareado con Linux y disfrutar allí de todo lo que se comparte, de todo lo que se habla, de todo lo que hay. Simplemente tienes que entrar en t.me barra Atareado con Linux. Buscas en Telegram Atareado con Linux y ahí estoy. Y nada más. Recordarte que la vida son dos días y uno ya pasada. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux. Y en este caso con Android, GPG y todo este tipo de cosas. Mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego!